¡Hola! ¿Qué tal gente de YouTube? Aquí les traigo un nuevo video, gente. De esta ocasión les traigo las recompensas de FUT Champions y Division Rivals. Gente, aquí estamos en la cuenta de BAN, gente. Vamos a abrir las recompensas de FUT Champions. Ya agarró las de Rivals y ya tiene los servers ahí en la cuenta, gente. Así que vamos a las recompensas. Orito 3, gente. Esta semana, pues... No está mal Orito 3. Son dos player picks por lo menos. Vamos a ver qué le sale. No le asegura nada. La semana pasada, él tuvo un bug en su player pick. Luego le regalaron otros dos, así que... Esta semana... Pues tiene Orito 3. Ojito, Sedar, Pizzi. No está mal para ser uno de Orito 3, ¿eh? Que no la asegura de la bundes, ¿eh? No está mal. Al fin y al cabo es Pizzi, que es un media 94. Que es usable, me parece. Tiene un 90 de ritmo y tal. Así que vamos a coger qué escoge. Yo creo que me quedaría con Pizzi. No creo que voy a usar Sedar o algo. Bueno, hermano. Aquí ya escogimos a Pizzi. Vamos a ver con su segundo player pick, gente. Y pues si no... ¡Oh, Hummels! Justo le estaba diciendo, porque pues estoy hablando con él en el directo y tal. Que le iba a tocar Hummels, gente. Se lo firmé. Y bien, aquí está Hummels. También está este Vinicius. Y este Gabriel, que dicen que este Gabriel va brutal. Que dicen que es mejor que Casimiro y tal, porque tiene más ritmo. El tema de la Kimmy con este Gabriel. Este Vinicius le faltan skills. Tiene buenos stats, pero le faltan skills. Este Hummels, pues es muy 8 a media. Y tal vez es un poco lento. Pero no está nada mal, gente. Así que vamos a agarrar el Hummels. Y pues bueno, gente. Vamos a abrir sus sobres y a ver si le toca algunos sobres. No está nada mal esto para Orito 13. Bueno, gente. Ya estamos en la cuenta de Santi, gente. Vamos a FUT Champions. Ahora se intercambiaron. Al parecer se pusieron de acuerdo, porque esta vez Santi hizo Oro 2 esta semana. Así que vamos a ver qué le toca Santi. Tiene los asegurados y aparte moneditas. Tiene bastantes monedas. Chaval, así que le pueden venir bien bastantes cosas. Así que vamos a ver qué le toca. Primer Play-Pick. Empezamos por la derecha. Hirtenger, Ginter, Pizzi. Uf, tres de la Bundes. Al parecer en estos hay muchas más posibilidades que salgan de la Bundes que de la NOS. Me está sorprendido esto entre los tres Play-Picks que ha abierto. Así que vamos a ver qué escoge. Pizzi me parece que es el mejor, ¿no? Porque en tema de la media. Igual los demás son bastante cojitos. Pero vamos a ver qué escoge el rival. El rival, el hermano. Último Play-Pick, hermanos. Obviamente que esa Pizzi era lo lógico, gente. Y pues vamos a ver este... ¡Rafa! ¡Rafa, gente! ¡Rafa! ¡Rafa! Yo lo firmaba en HD. Yo lo dije cuando estaba dentro de esta cuenta en el stream. Dije, yo firmo a este Rafa en HD. Vean las estrellas de este Rafa, gente. Vean las estrellas de este Rafa. Me hype este Rafa porque va a ser 4-4. Elevado en ataque. Que yo siempre digo que es un muy buen elevado en ataque. 99 de ritmo con 97 de selección, 99 de sprint. Tiro, 93 de remate. 99 de posicionamiento, 96 de fuerza. Tiro largo puede flujir un poco. 82, pero no está mal. Boleas 87. Pase. 87. Pase corto. Pase largo. Si es medio meh. Agilidad brutal. Energía 99. Lo único de esta carta sería la fuerza, pero... Brutal, la verdad. Ya se quiere irse por tema media. Porque si este Rafa va sobrado el crack. Pues vamos a por Summer, ¿no? Pero yo creo que va a escolar a Rafa. Sí, gente. Que quiero ser Rafa. Es que este Rafa en HD. Y parejita de Benfica. Este Pizzi tampoco va a ir mal de MSO, yo creo. Así que vamos con los sobres, gente. Y si no lo saben nada, nos vemos en mi cuenta. Joder, este sobre no se mira tan brillantoso. ¡Ojito! ¡Tots, gente! ¡Tots! El sobre que digo que no se mira brillantoso. ¡Tots! ¡Tots brasileño! No, no es Tots. No es Tots. No me voy a hypear. No es Tots. Es Artur del Barcelona. Esta vez no cae en la troleada por... Imagínense que cae en la troleada por tercera semana consecutiva. No, no, no. Ya no me troleas, juego. Ya no me troleas. Bueno, gente. Ya estamos en mi cuenta. Tengo los sobres ahí porque ya agarré los de Division Rivals y dos pares de recompensas de drafts que gané ahorita mientras estábamos preparándonos para las recompensas en el stream. Así que para que se pasen a mi Twitch, gente, que está en la descripción. Ahí hacemos streams todos los días. Jugamos draft. Jugamos los Food Champions. Nuestra primera recompensa. Varias cosas, gente. Ahora sí vamos a las de Food Champions, gente. Y vamos a ver qué nos toca. Hicimos ahorita una semana más. Volvimos a pechear el élite. 50.000 monedas. El token. Y pues son dos Player Picks con cuatro jugadores. Una asegurada mínima de la Bundes. Vamos a ver si tenemos suerte. La semana pasada empezamos por el de derecha. Esta semana vamos a empezar por el de izquierda. A ver si la suerte se intercambia. Rafa Royce. Royce. Royce y Davis. Royce y Davis, gente. No. Royce y Davis. Gente. Royce y Davis. Traemos la suerte en HD. No sé quién voy a agarrar, gente. Davis. Yo no estaba pensando en comprar. Porque tiene estas brutales. Pero es que Royce no lo puedes dejar pasar. Royce no lo puedes dejar pasar, gente. No. Creo que es definitivamente el mejor rojito que me ha salido Royce. Se va a venir en HD. Lo voy a utilizar de delantero. Vamos a probar delantero este FUT Champions. Gente. Vean esas stats. Royce se viene en HD al equipo. Adiós, Davis. Royce se viene en HD al equipo, gente. Y aquí Lewandowski. Aquí Lewandowski. Aquí Lewandowski. Bueno. Hakimi. Hakimi. Kostik no está mal. Hummels. Cojado en HD. Cojado en HD. Ese... Hummels. Kostik va bien de MC. Hakimi. Lo escogería. Pero el tema es que no sabría cómo hacer la química. Y ya tengo a Guambisaco por la derecha de Carvajal. Y no creo que lo pueda meter de ninguna manera posible. Voy a agarrar a este Hummels por el tema de que... Es el de media más alta. Me trajeron SBC, la verdad. Y pues nada mal. El par de todos los que me salieron esta semana, gente. En rojitos. Royce en HD, gente. El segundo mejor. Creo que todos los que podía ser el tercero. Gente. Brutal. Royce. Vamos a mis sobres, gente. Pero este ya no puede mejorar. Ojito, gente. Que este sobre se me ha cargado. Es un pack de 50.000. Uy. Otro panel. Gente. Voy a ir con los caminantes. Estamos pecho friando la caminante portugués. Uf. Cancelo, eh. Este sabrecito ya vale bastante. Así como se lo dijera a este Santi. Para venderlo en HD. Yo creo que si vendo todo, sí me llega para Neymar. Que quiero probarlo. Bueno, gente. Último pack, gente. De las recompensas, gente. Gracias por ver este video, gente. Dejen su like. Comenten y suscríbete. Para estar viendo más videos, gente. No olviden suscríbete en Twitter. Que está en la descripción. Y ven suscríbete en Twitch, gente. De donde ahí pueden ver las recompensas primero. Porque las pongo en directo. Y abrimos en directo, gente. Y acompañarse en los directos. Nos vamos con no sé cuántos paneles, gente. Ni un caminante, gente. F. Esta recompensa no hay que meter a los sobres. Pero con ese rojito, gente. ¿Qué más puedes pedir? Tres casillas. La verdad es que los sobres bastante malos todos. No sé si los nerfieron o qué pasó. Pero me voy feliz con ese rojito, gente. Y pues hasta el próximo video.